Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las nuevas actualizaciones acumulativas del mes de septiembre 2024. Si tienes Windows 10 o Windows 11, quédate en este video porque te contaré de manera resumida todo lo que necesitas saber sobre estos parches de seguridad. ¡Comenzamos! Primero, hablemos de Windows 10, que recibe el parche KB504.30.64 para la versión 21H2 y 22H2. Esta es una actualización de seguridad obligatoria que Microsoft ha lanzado para corregir fallas existentes en el sistema operativo. Lo importante aquí es que no trae nuevas funciones. Como hemos visto en los últimos meses, Windows 10 se está centrando más en corregir que en añadir características. Y esto tiene sentido, ya que Windows 11 es ahora el centro de atención. Entonces, ¿qué corrige esta actualización de seguridad de septiembre 2024? Bueno, aborda los mismos errores que la actualización opcional de agosto, como el problema del perfil de usuario que aparece cada vez que intentas cambiar tu foto de perfil. Y si eres usuario de Linux en arranque dual con Windows 10, es posible que hayas tenido algunos problemas con la actualización de agosto. Parece que hubo un fallo con la implementación de SBAT que causaba errores raros al iniciar Linux. Todavía no hay una solución definitiva, pero Microsoft está trabajando en ello. La actualización la obtienes a través de Windows Update y también puedes descargar el instalador sin conexión en formato MSU. Pero ten en cuenta que puede tardar un poco más en instalarse. Ahora, pasemos a la actualización de Windows 11, la KB5043076 para la versión 22H2 y 23H2. Esta actualización trae algunas novedades interesantes. Primero que nada, es parte del famoso martes de parche, lo que significa que es una actualización acumulativa y de seguridad que se descarga automáticamente. ¿Qué hay de nuevo en esta actualización? Una de las funciones más interesantes es la mejora en Windows Share. Ahora, puedes compartir archivos fácilmente entre tu PC con Windows y tu dispositivo Android. Simplemente necesitas emparejarlos con la AppLink to Windows en tu Android y PhoneLink en tu PC. Otra gran mejora está en el narrador de Windows, especialmente si usas Microsoft Edge o trabajas con documentos largos. Ahora, el narrador responderá mucho más rápido, lo que hará que la navegación por grandes cantidades de texto sea mucho más fluida. Y hablando de accesibilidad, la función Voice Access también ha mejorado, permitiendo un dictado más rápido y un mejor control de edición por voz. Por último, si eres fan del explorador de archivos, también hay buenas noticias. Varios errores han sido corregidos para mejorar la navegación, especialmente si usas lectores de pantalla. Además, el panel de Winget y los dispositivos Bluetooth han recibido algunas mejoras que seguro te van a interesar. Así que ahí lo tienes, las actualizaciones de septiembre del 2024 para Windows 10 y Windows 11. Si tienes alguna pregunta o problema con estas actualizaciones, déjalo en los comentarios y estaré encantado en ayudarte. Y como siempre, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las novedades del mundo de la tecnología. Nos vemos en el próximo video.